No puede ser que no me entiendas Los besos son balazos sin piedad Y es que cometí tantos errores Los que se aman no se pueden odiar Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesina, este pobre corazón Mañana será otro día y otra canción ¡Qué berraquera, tabulera! Chueve y no puedo respirar A veces tengo ganas de jalar Y ahora que me encuentro derrumbado No te importa que sangre una vez más Sol, Antony, Graciela, gracias, eh Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesina, este pobre corazón Mañana será otro día y otra canción Si, 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 si Y ojos que no ven A ver, las palmas, eh No sé si están mis amigos ahí de Polvorines, de Boca Pero si están, ya nos vamos a ver, eh Una banda de Villaluano está muy agradecida de que siempre nos apoyen En serio, muchísimas gracias Capilla del Señor Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, 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 este pobre corazón Mañana será otro día y otra canción